El TV ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Échale, papi! Resistir o rendirse. ¡Venga, cabrón! ¡Cari, venga, vamos! ¡Ya lo puedo! Ser solidarios o ser egoístas. ¡Eso no se lo pueden gastar, cabrones! Tentarse o aguantarse hasta las últimas consecuencias. ¡Ocho pizzas y las cervezas! ¡No callamos, no callamos! Resistir para llevarse medio millón de dólares. Bienvenidos a Resistiré. Una extraordinaria aventura para 16 participantes que deberán convivir a kilómetros de cualquier tipo de civilización. ¡No quiero! Tranquila, así empieza esto y hay que demostrar. Es mucho peso psicológico. Van a tener que renunciar a sus lujos diarios para ser sometidos a condiciones extremas y muchas carencias. Para sobrevivir no tendrán absolutamente nada excepto medio millón de dólares. Podrán usar ese dinero haciendo compras a precios totalmente ridículos y costosos. ¡Hay comida! ¡Olvídate! Pero todo lo que gasten se les descontará del premio final. Si ustedes se gastan eso, yo mañana me puedo comprar un ron. Serán capaces nuestros resistentes de soltar sus comodidades. Tenemos frío. ¡Cállate, baboso! Es el peor día de mi vida. Y superar las condiciones de vida a las que estarán expuestos. ¡Vamos, Chile! ¡Bien! ¡Aposta! ¡Bien, bien! ¡Bien, dale! ¡Va! ¡Venga! Y a final de cuentas, obtener el gran premio será una lucha con uno mismo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, pírense! ¡Párense! ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, párense! Estoy feliz porque es una nueva aventura, pero también estoy nervioso. Esto luce como una selva. Tengo mucho miedo porque nunca he estado en una... de un paraíso que me remonta a mi infancia. Yo crecí en una isla. Ay, cabrón, no sé si me traje la ropa adecuada. Creo que es un 5 de calor y yo de sombrero y botas. ¿Preocupado porque no sé qué me espera? Estoy nerviosa, ya quiero entrar. Pues ya se armó. Puedo sentir que ya me está dando hambre. Ya tengo hambre. A mí se me hace que soy el primero en llegar. ¡Uy, ese calor! Ahora sí. Se viene lo bueno. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Ah, mira. ¿Este es para mí? Sí. Por favor, me regalas tu celular. Me entregas las maletas, por favor. Y esto es para ti. Ok. Por favor, ábrelo. Ponte lo que tienes dentro. Ok. Y ahora sí, puedes seguir las banderas. ¿Y aquí me despido de mis cosas ya? Sí. Vaya, es un chingo de dinero. Soy Fernando Lozada, tengo 32 años, soy papá y me dedico a mis negocios. Básicamente estoy aquí por mi familia, mi hijo, mi esposa. Ellos dos me dan todo lo que necesito para estar aquí. Son mi motor. De aquí no me van a sacar. No hay manera de que me saquen. Aunque no coma, no me bañe, no me rasure, no me limpie el culo. A ver, baño. Pienso en tantas cosas que me pueden hacer doblar las manos. Pero vamos a intentar no gastarnos un peso. Hola. Este tequila es el que deja ciego. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bienvenida. Por el caminar y las maletas que trae. Se ve muy pipiris nice. Me tendría que haber venido zapatillas. Por favor, ¿me regalas tu celular? Bienvenido, resiste. Por favor, ¿me entregas tus maletas? ¿Las dos? Esto es para ti. Vale. Hola, comadre. Hola. Organicé un fiestón. Pásale por allá, aquí tengo tu trago. Ya me he descalzado, me he venido con el bañador por debajo y todo, así que imagínate. No, bueno, tú ya vienes lista, yo no venía preparada. ¿Soy muy preparada? Soy una mujer precavida. Es lo que estoy viendo. Donde piso una potra no borra la huella una burra. Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Hola, Samira. Mucho gusto. Fernando. Ay, perdón. No, son dos. Que tengo la costumbre de dos, perdón. No, está bien, ¿de dónde eres? Nací en Argentina, pero llevo viviendo en España 20 años. Me llamo Samira Jalil. Soy una persona pasional, decidida y muy caprichosa. Me dedico al mundo del business, al show y a las redes sociales. Realmente me chupo un c*** todo lo que piensen sobre mí y obviamente no tengo ningún filtro para todas esas mamarrachas que me tienen envidia. No voy a tolerar que nada ni nadie se gaste mi dinero por el cual estoy luchando pasando penurias. No lo voy a consentir y obviamente va a tener que pasar por encima de mi cuerpo, de mi silicona para poder gastarse ese dinero. Ahí viene otra mujer. Tiene el pelo muy colorido desde aquí, puedo notar eso. Está súper bonito. Bienvenida, por acá se sube. Welcome to Paradise. Gracias. Ay, ya venían zapatillas, tú eres más lista. Yo es que me venía un tacón, pero me lo sé quitar rapidísimo. No, yo esas cosas no las he usado para nada. Encanta tu pelo. Gracias. No sé cuándo te vaya a durar el pelo así, pero... Pues siempre, duran siempre. Salud, Fernando. Mucho gusto. Mucho gusto, Samira. Mucho gusto. Hola, bebé. Bienvenido. Dime, mamá. Gin, tequila, ¿qué tomas, papi? Lo que tú me digan. ¿Cómo estás, hermano? Tremendo gusto. Soy Julio Camejo, tengo 48 años y soy artista. El baile es mi vida. La vida es como un cha-cha-cha. A veces vas para adelante y a veces vas para detrás. Pero tienes que seguir bailando. Yo vivo cada experiencia como si fuera la primera vez. Trato de impresionarme como si fuera la primera vez. Sé que van a ser momentos difíciles, pero lo tengo clara. Estoy luchando por un propósito que va más allá de la gloria personal. ¿Tu naranja también? Ya me siento como acechada con las naranjas aquí. Hay que ahogarla ahí. Corre feliz, ya. Ya corre feliz. ¿Me regalas tu teléfono, por favor? ¡Ay, no! Soy Susana Rentería, tengo 27 años y tengo muchos negocios. Tengo un carácter que nadie tiene, sí, para mal, pero también para bien. Porque me río de todos, de todo y sobre todo de mí misma. Si alguien se mete conmigo de forma directa, me van a encontrar. No les puedo decir ahorita cómo voy a reaccionar porque ni siquiera yo sé. Yo he vivido cosas peores que esto. Entonces, esto para mí no es nada. ¡Let's go! No chinguen. Hay que ver en qué hoyo vamos a cagar. ¿Cómo estás, Afi? Muy bien. ¿Qué color traes? ¿Azul? Somos diferentes. ¡No chinges, güey! ¡Ya vas a perder! Mi nombre es José Eduardo Miranda Romo. Así aparezco en acta de nacimiento, pero soy mejor conocido como Chile. Me dicen así desde los 17 años. Actualmente yo soy productor musical y DJ. Me dedico a la industria de la música. También soy empresario, restaurantero, domador de cocodrilos, arquitecto y licenciado. Aquí el pedo está así. Yo soy como un perro fiel, así. Yo soy leal. Lo que digo lo cumplo, así de palabra. Pero si hay banda acá que anda erizando a la bandita, pues las vamos a tener que cepillar. ¿Cómo te llamas? Quetzal. Aguas porque soy luchadora. Luchadora. ¡Ámulo! Yo soy diosa Quetzal, tengo 27 años de edad y soy luchadora profesional. Soy una mujer incorrumpible. Mis valores van primero ante todo. Así que todo lo que sea por la buena, diosa Quetzal está dispuesta a hacerlo. La gente que se interponga en mi camino tiene que tener mucho cuidado porque se están topando con la diosa de la lucha libre. Así que voy a acabar con ustedes. Ya llegó un ranchero. Hola, bienvenido. ¿Qué onda, bebé? ¿Qué onda? ¿Y ustedes? Mucho gusto. Es un placer, güey. ¿Alguien más? Hola, bebé. ¿Cómo están? ¿Y tú? Digan lo que digan, ustedes son el naranja y todo, pero yo tengo a las niñas guapas. ¿Eso sí? ¿Oye? A la verga, güey. ¿Por qué chingada me puse esto? ¿Qué quieres decir? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Alba, mucho gusto. Mi nombre es Alba Cepeda, tengo 27 años y soy actriz de teatro. Creo que soy una persona muy impulsiva, soy divertida, sí, soy media loca, coquetona a veces. Quiero tener mucho dinero para poder gastar mucho también, ¿no? Y porque, pues, en vida solo hay una y, pues, nada, nos vamos a llevar, ¿no? ¿Por qué razón cambiarían el dinero? Sí, verdad. Por, no sé, yo me vuelvo insoportable con hambre. Todo lo vuelvo insoportable. Yo también, todo ello. Yo con hambre sí aguanto, pero sin dormir, no. Bueno, no sé si algo... Y yo así, no. Entrégame tu teléfono. No. Cuídamela, por favor. Así sí. Te estoy entregando mi vida aquí adentro. Te estoy entregando mi vida aquí adentro. Sola, suelta, soltera, finísima, riquísima, solicitada y, pa' colmo, putísima. No es cierto, mamá, no es cierto, mamá, si lo estás viendo, no es cierto. Cuidar a mi luchadora y a mi nutrióloga, por favor. Ya, ¿qué pasó, mi chavo? ¿Qué pasó, muñeco? ¿Nada aquí? ¿Qué pasó, mis nenes? Soy Jan Lobito, tengo 26 años. Me dediqué al parkour profesionalmente aproximadamente unos 12 años de mi vida. Luego entré a un reality de competencias y, pues, me di cuenta que esto es lo mío. En ningún otro lado encuentro tantas emociones tan fuertes. Me considero una persona muy fiel y muy legal con mis amigos. Los protejo, los apoyo cuando necesitan. No tolero definitivamente a las personalidades mitómanas o a los que son unos habladores. Mi lema de vida es sin miedo a la vida, así que venga lo que venga, yo estoy preparado para lo que suceda. Hola, ¿qué tal, Quince? ¿Te lo puedes colocar? ¿Será que combina? Tal vez no tanto, pero... Digamos que sería, resalte un poco más. ¡Hola, hola! Yo soy Miki y soy orgullosamente una mujer trans. Soy adicta al color rosa, al labial. Tengo como 300 y me dedico al mundo de la belleza. Yo soy una chica de alto mantenimiento. Todo esto es una inversión. ¿Cómo le voy a hacer para mantener todo esto? Tengo que estarme retocando todo cada semana. No sé qué voy a hacer. ¡Hola, hola! ¡Eh, Ale! ¿Cómo están, señores? ¡Mamá! ¡Uh! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Me gusta comparte. Me gusta el mío, pero... ¿Qué prefieres? ¿Follar, comer o dormir? ¿Cuál es tu número? No, comer. Comer, dormir y follar, me da igual. De otra manera me traigo Satisfyer, así que me da igual. ¡Uy! Yo no voy a traer por fuera, pero me lo han quitado, así que nada. Me dijo, ah, hotel, ah, me salgo. ¡Tenemos visitas! ¡Ah! ¡Eso! Ahora sí, se armó la fiesta. ¿Cómo están? ¡Qué bonito! ¡Cómo le doy! Bueno, yo también quiero una copa porque ya todos están entrados en el chupe menos yo. Exacto. ¡Qué lindo! ¡Ref! ¡Ahora sí, bienvenidos a todos! Por favor, brindo, porque tengo un grupo maravilloso. Ahora sí, bienvenidos a esta aventura que se llama Resistiré. Y ya he visto que han visto el premio que está justamente ahí enfrente, que es medio millón de dólares. Ya que estamos todos muy contentos, relajados, tomando, les voy a explicar un poco de qué trata, sobre todo los collares que tienen cada uno puestos, ¿no? Que han especulado mucho y eso me gusta. Significa que cada uno va a pertenecer a un equipo. Uno será el equipo naranja y otro el equipo azul. Reconózcanse. Bueno, ¿qué les parece su equipo, Fer? A mí me encantó, a mí me encantó. Lo bueno es que van a tener un detox de redes sociales, ¿no, Chile? Pues no, yo estoy al tiro. No te veo. Además, tú dijiste, yo voy a cagar en un hoyo, yo donde sea. Yo vengo a lo peor, así, si tengo que cagar en el hoyo, cormerme un insecto, no chingues su madre. Alba, hola. A ti también te conocemos por un poco el desmadre. Qué está peda. Relajada. Pero eres igual de aferrada para la fiesta que para la competencia, ¿o no? Por supuesto, yo me aferro a todo lo imposible. ¿Cómo? ¿Cómo mi cojo? Jan, yo sé que eres competitivo, lo has demostrado un montón de veces. ¿Tú qué harías si alguno de tus compañeros se rinde en la competencia y eso te hace perder? Pues lo voy a cazar afuera de este show, obviamente, que si ya no tengo nada más que hacer, o sea, va a sufrir bastante, va a ser lo que sufrir aquí adentro. Roby, yo sé que alguna vez has trabajado en algún reclusorio. ¿Qué? ¡Ay! Roby. Sí, obvio. Pero, ¿cómo vas a vivir aquí el entierro? ¿Cómo tú ya que lo has visto? Pues yo vengo con todo y contra todos. Nada me va a intimidar y pues que me busque también allá afuera. ¡Ah! ¡Fuertes declaraciones! Hey, ¿qué tal? Yo soy Roby Mora, tengo 27 años, me dedico a las redes sociales y a eventos exclusivos. Si me gano el premio, tengo muchos negocios en la mente, así que no todo derrumba, nada más va a ser un gastito para acá, para la tomadera. Y bueno, yo aquí vine por todo y contra todos, así que no se metan conmigo porque van a toparse con paredes. Emilio, no conoces el no puedo con lo joven que eres. ¿Qué mensaje le darías a las personas que se enfocan más en los problemas? ¿Cuántos años tienes? ¡Es el más chiquito! ¡Es el más chiquito! Todavía nada en los... Estoy fuera de... Sí, estoy fuera de... Sí, estoy fuera de bola. Sí, estoy fuera de bola. Que no puedo. A ver, no tengo licencia, güey, no puedo. Soy virgen, soy virgen. Para los que quieren saber. Mi nombre es Emilio Betancourt, tengo 23 años y soy conferencista y coach de vida. Tuve cáncer a la edad de 12 años y este fue un proceso que cambió para siempre en mi vida. Cuando ves la muerte de frente, la vida toma otro sabor. Mucha gente cree que cuando yo tuve cáncer perdí la pierna y la verdad es que yo decidí renunciar a ella. En mi vocabulario no existe la frase yo no puedo. Emilio, ¿qué vas a hacer con el premio? Una promesa que te puedo hacer y la hago frente a todos es que de ganar yo creo que apadrinaríamos a un niño. Que tenga el mismo cáncer que yo he vivido, este, vaya para tener esa simpatía, para tener esa conexión y poder acompañar en el proceso. Qué bonito. Pues ojalá que te lo lleves. Y ojalá que lo ganemos. Así va a ser. Hasta bien. Miss Mickey, ¿y tú qué harías con el premio si ganas el medio millón de dólares? Ay, quisiera tener una meta más social, pero la verdad me gustaría comprarme un departamento y ponerme tetas. Me encanta. Es un gran propósito. Es la mejor inversión de tu vida. Chile. El año pasado fue un año muy pesado. Desafortunadamente toda la familia de mis primos murió de COVID. Estaba de cierta. Llorando, Chile. Yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ven un catamarán? Sí. Ah, tenemos pitanyate. ¿Quieren dar una vuelta en catamarán? ¡Bien! ¡Eso, Alba! ¡Alguien! ¡Amigos y rivales! ¡Ey! ¡Te la vas a cagar, güey! Soy Osiris Orozco. Tengo 37 años. Me dedico a la cocina. Soy chef, actor, conductor, modelo y también tengo un pequeño spa. Igual también se dan masajes. Bueno, en mi relación con dinero la verdad es que es un poco complicada. A mí sí, yo soy de los que me gusta gastar, derrochar, así que solo se vivió una vez. Soy medio bicurioso. Todavía les podría pagar hasta por sexo. Pero en esta ocasión creo que voy a tener mucho cuidado con todo lo que haga, decida y ponga, porque en realidad lo que me interesa a mí es ganar ese medio millón de dólares. Sí, tú puedes. ¡Hola! ¡Cerveza! Hola, soy Kim Chantal, tengo 26 años, soy de Tijuana, Baja California, norteña y soy creadora de contenido en internet. Yo vengo enfocada en lo mío. Lo que hagan o dejen de hacer los demás no me va a importar en lo absoluto. Yo vengo a ganar, yo vengo a dar guerra, pero no me voy a morir de hambre en el camino. Si hay que gastar, voy a gastar. Voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar hasta la final. Ese dinero va a ser mío. Bueno, chicos, ahora sí se preguntarán qué pasó con el dinero, ¿no? Pues ahí va algo muy importante para ustedes, 250 mil dólares, la mitad del premio. Espero que estén listos porque desde este momento comienza Resistiré. ¡Qué entregada tan espectacular, tan impresionante, Brenda! ¡Como la reina! ¡Como la reina de los realities! ¡Obi! Yo soy Brenda Zambrano, tengo 28 años, soy influencer, actriz, chica reality. No soy la chica más fuerte, no soy la chica que va al gimnasio, no, no soy esa. Lo que me hace resaltar sobre toda la gente es mi carácter y mi actitud. Los que se quieran meter en mi camino, los que quieran meterme el pie, pobrecitos, no saben que alacran se están echando encima. ¿Qué se siente viajar con un cuarto de millón de dólares con ustedes? Aquí está mi cuarto de millón de dólares. Ah, ya tendrías ahí el premio completo entonces. Sí, sí. Ustedes son la única pareja sentimental dentro de Resistiré. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? Estamos emocionados, es algo complicado, creo que tú nunca habías estado en un reality así, ni yo tampoco. No. Pero dispuesto a todo. Justo por eso los elegí como los participantes de esta primera misión. Les pido que pongan los maletines y nos los muestren, por favor. Quiero ver todo ese dinero ahí junto, guardado. Mira esta belleza, ¿verdad? Mira nada más. Mira. Ve qué preciosura. Véanlos, huélanlos, admírenlos. Tengo algunos datos que darles. Ya, así. Vamos a cambiar el dinero por estos lingotes de cobre, extraídos desde la profundidad de la Sierra Nevada, cosa que se hace desde la colonia. Cada uno pesa más o menos tres kilos, tiene un valor de dos mil quinientos dólares, son cien. O sea que básicamente aquí, frente a nosotros, tenemos la mitad del premio de Resistiré. Como regalo, si ustedes deciden llevárselos en esa carretilla, esa carretilla se la regalo. ¿En serio? En serio, regalada. Si gustan llevárselos ahí, no tienen que darme nada. Pero, como esta aventura también tiene sus pros y sus contras, aquí viene la primera negociación. Les puedo dar ese bambú, que pueden ustedes ponerlo en esa caja, extremo con extremo, para llevarlo de una manera más fácil. Y eso, eso sí les costaría tres mil dólares. Ahora, que si quieren invertir de mejor manera, también les traigo una ganga. Dos backpacks, dos mochilas espectaculares para que ahí lleven los lingotes. Y digo inversión, porque no solo servirán esas backpacks para llevarse los lingotes y que lleguen perfectamente al centro de la selva, a donde tienen que ir varios kilómetros de aquí, pasando todas esas montañas, encontrándose con sus demás compañeros. Sino que además pueden servirles para algo en la aldea a donde lleguen. Estos les costarían cinco mil dólares. No. Cinco mil dólares. Sí. Qué difícil. Bueno, pues tenemos doscientos cincuenta mil dólares en lingotes de cobre. Son cien lingotes. Cada lingote pesa tres kilos y equivale a dos mil quinientos dólares. Ahora su misión es, cada equipo tiene que llevar su parte de los lingotes hasta la balsa que ven allá. Esto es un chingo, o sea, nos tendríamos que dividir de cuántos cada equipo. Mitad y mitad. Chicos, tendrán que nadar así, como están vestidos. Sí. Pero para ayudarlos un poco, les voy a dar estas bolsas, que son como una red para que carguen los lingotes. Se las pueden repartir. Es que no lo metas así, Eli. Van a lo largo, mira. ¿Cómo crees? Pues así se te va a romper. Es más fácil, güey, que todos nademos juntos agarrados de una larga. Agua, es que estas mierdas se van a romper, güey. ¿Por qué no agarramos doble? Háganle uno en medio. Por si se abre acá, pues que no se pierdan estos dos. Seis, siete, no somos ocho. Bueno, ¿qué vamos a hacer, amor? Pues somos personas de retos, ¿no? Somos de retos. Eres fuerte. Mira, a ver, el tema del bambú me preocupa porque si lo elegimos, no lo vas a cargar. Y el tema de la mochila, pues es súper cómodo, pero son cinco. Nos van a cargar todos los demás a nosotros. ¿Qué prefieren? ¿Gastarse cinco mil dólares o perder uno que otro lingote ahí en el camino? No, Guti va a cargar la carretilla y yo voy a... ¿Y tú qué vas a hacer? Y yo, si se cae un lingote, pues lo levanto. Ella va a cargar la... Mira. Qué rara, es buena negociando. Sí, amor. Sí. Pues sí. Bueno, me la rifo, me la rifo. Bueno, pues ahí están los lingotes de cobre. Ahí verán que también viene un mapa del lugar al que tienen que llegar. Además, ahorita aquí, en el Caribe colombiano, tampoco es que pegue muy fuerte el sol, ¿no? Van a poder broncearse en el camino, Brenda. Chingón, sí, sí. ¿Estamos listos, capitán? Pues estamos listos. Muy bien, chicos, pues desde ahora, con esto, comienza esta bonita aventura que se llama... ¡Resistir! ¡Nos vemos, amigos! ¡Faisy, nos vemos! Suerte, Guti. Me veo ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo. Pues hay que seguir ese camino. Sí, pesa. Sí. Soy Guti Carrera, tengo 31 años y me dedico a la televisión, a todo lo que sea realities y redes sociales. La estrategia que he venido a emplear, primero es a buscar un grupo de personas dispuestas a trabajar de la misma manera que yo. Hay que ahorrar, hay que sobrevivir, hay que buscar, controlar la mente. Vine a ser el mejor deportista, vine a ser el mejor superviviente. Así que, señores, cuídense. Yo no vine a modelar, vine a ganar. ¡Resistentes! Saltarán del catamarán y luego, calando una cuerda, deben llegar en su balsa hasta la orilla. El equipo que llegue primero y tome la banderilla que está en la arena, recibirá una ventaja que conocerán más adelante. Pero tienen que tener cuidado, porque si se les cae algún lingote, se le va a descontar del premio final. Bueno, entonces están las reglas dadas, comprendidas. Ahora sí, todos al agua y que gane el mejor. ¡Empieza el juego! ¡Vamos! Cuidado, cuidado, que está duro, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, chavo, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Coño! ¡Vamos, abajo, abajo! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¿No falta esa lomita? Tengo que encontrar el camino. Lo más plano. Ayúdame, ¿qué? Espérate. Me cayó todo en la cabeza. Pero yo sé que te cortaste. Sí, todo. A ver, yo lo subo. Yo lo subo, anda. Cuídame ya, cuídame ya todo. Déjalo, déjame. ¡Déjalo, hasta arriba! A ver, hay que sacarlos de acá. ¿Está fría? Ahí está Torche. 44 tenemos acá. 6, 7, 8. ¿Con cuánto nos fuimos? Con 43. 43, 9, 10, 11. A ver, hay que sacar los de allá, güey. A huevo, güey. 43 y 3. 44, o sea que perdimos 6. A mí se me rompió una bolsita que traía 2. ¡Catigados! No hay nada ahí. No va. 35, 8, 9, 40. 1, 2, 3. Chile, ¿ustedes perdieron lingotes? No. ¿No se les cayó ni uno? No. ¿Cuántos perdieron? ¿Cuántos perdieron? Perdimos 6. No. No mames. En el próximo episodio de Acapulco York, en una fiesta, donde uno sale... ¿Por qué, güey? ¿Qué? Y otros entran. ¡Hola! Güey, ¿de dónde saliste? ¿Quién eres? A veces las cosas se te salen de las manos. ¡Oh! Acaba de cavar su tumba. Y terminan en tus pies. Voy a tatuar. All right, ¿estás listo? Acapulco York. Nuevo episodio. Mañana, 11 de la noche. Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate. Perdón, 12 pasos. Así es, Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Los niños viven en mundos extraordinarios. Nueva línea RIDE Essentials. Hecha con activo de origen vegetal que protege a tu familia contra insectos. RIDE. Todos merecemos ser protegidos. S.C. Johnson. Te presentamos a los cabeceadores. Para los cabeceadores, es más común dormir de a pedacitos, ¿está cabrón? Muy cabrón. Vale la pena. ¿Lo que estamos haciendo? Si estamos dispuestos a ganar, yo creo que sí. Me aplica muy bien. Mira. ¿Viste? Perdón. Nos tocó sufrir. Bueno, eso sí. Te va a tocar la primera porque esa subida fue... A ver. Cuidado si te caen, por favor. Escúchame. Esta es la parte importante, ¿ah? Acá te espera. Cuidado si te caen. Ten cuidado. Y si ya no puedes, descansa un rato. ¡Ah! Creo que... aquí está... la diferencia entre los ganadores de los que se rinden. y yo vine aquí a resistir. Ahí le pasa. Miren eso. ¡Llévame! ¡Vente! 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 Yo sé que es la primera pinche prueba, pero... si hubiera sabido que estaba así tan difícil... me hubiera gastado todo el pinche dinero. ¡Vente! 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 ¿Cómo estoy yo? ¡Vente! Mira cómo estoy yo. Mira cómo estoy yo. Todo muy bien. No pasa nada. Lo vamos a superar. Tranquila. Recién empieza esto y hay que demostrar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos? Firme, vamos. Vamos, firme, que seguimos aquí. Si no, nos vamos a caer todo el día acá. Es que yo voy a terminar esto. Me están clavando todas las... Pues bien, entonces bájalas. No, ya. Vamos. Los 14 deben de llevar los lingotes hasta su primer destino señalado en el perro mapa. ¡Ah, huevo! Donde terminarán de despedirse del mundo exterior. Pueden usar el baúl para transportar los lingotes, pero tiene un precio... de 7 mil dólares. ¡Él! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, huevo, huevo! O sea, dice el baúl, podemos usar las linternas y la canting flora. No, no podemos usar todo, pero no nos podemos llevar el baúl para llevar los lingotes. ¡Síganme! ¡Síganme! Los que quieran vivir. ¡Ah! Entonces, la decisión es que nos llevamos los lingotes con nosotros. No hay paro para nadie. No hay que gastar ahí. Ahí no es necesario, huevo. No hay que gastar ahí. No hay que gastar ahí. No hay que gastar ahí. ¿Qué es eso? ¿Cómo cien, Mita? ¿Cómo? ¿La tu mesa? No, no sé, el tipo de cambios. ¿Cómo cien? Ah, pues como cien, como cien. ¿Qué hacemos? Yo creo que las pendejas que están allá también lo haré. Escúchame, acabas de probar el peso y no cargaste ni siquiera la mitad. Eso es lo que me preocupa. Si no pudiste subir eso, entonces yo voy a tener que cargar las dos mochilas y va a ser mucho más pesado cargarlo aquí que llevarlo hasta allá. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero agarraste unos 15 lingotes y no pudiste subir. Ahí vas a tener que llevar la mitad. Ese es el tema. O sea, vas a poder... Bajo de la espalda. ¿Vas a poder? ¿Te quieres mal hablar? O yo me meto a la chinga aquí. Pues vamos, y ya ahorita la aplicamos igual. Venga, vamos a ver. Ahora sí necesito que me marques el camino porque si no, me voy para abajo y va el lío, verga, todo esto. Pero es que si me pisas, pisa y márcame el camino. La decisión de no gastar creo que hasta ahorita pudo haber sido la equivocada, pero yo sí me veo en esa final. Creo que Guti también y por eso nos estamos arriesgando. ¿Aquí, qué? Ahí la carretera no va a estar, pero ni en broma. ¿Aquí? Sí, pero ¿por dónde quieres que lo lances? Pues por ahí, por el medio. Pero es que me da miedo este. Dale, dale, sin miedo, chingas humados. ¿Cayeron o no? Pues sí, para encontrarlos va a ser pedo, pero bueno. No mames. Avientalos todos y ahorita estuvimos ahí encontrados. ¡No, amor! ¿Qué pasó? Se fue a un ato bajo. ¡No! ¡No! ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, espérate. Eh, ¿cómo hago con la carretilla? Pues lánzala. Chingy su madre. Ahí va. Si se rompe. Pues ya se rompió. No, pues es que no vamos a poder llegar. ¡Salvo, dale, sin miedo al éxito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Su pinche madre, pinche carretilla latosa! Si sirvió la idea. Espero estén completas las ladrillos. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! Traemos un chingo aquí de lingotes, porque nosotros fuimos el equipo que no perdió absolutamente ninguno. Por lo tanto, cargamos más. Solo por hoy. Pero aquí el Chile se las ingenió con una cruz. No entiendo cuál es su función, pero de algo debe servir. Ya. El diacruz, hiciste eso. Vámonos. ¡Vamos! ¡Con energía, con energía! ¡Let's go! ¡Vamos! Recuerden que si se deprimen, tienen que cantar. Es más fácil morir de depresión que por una picadura. ¡Ay, ay, ay! Váyate la araña más grande, la puta madre. Veremos a los demás. ¿Cómo van atrás? ¡Pente! ¡Ninguno está perdido! ¡Ven alertas! Hay muchos malos. Pobres de las morras que se vinieron súper producidas. Se rompió. De los dos lados. Por el agua. O sea, no soy la mejor modelo de pies, ¿verdad? Porque los tengo muy grandes. Las sandalias estaban muy chapas, lo bueno es que no eran de mi tienda. Se mojaron mucho, era mecate. Las que no rompieron su calzado, lo tienen todo lleno de arena, se ve que les está rozando las piernas, los dedos. Uy, qué bueno que me puse los tenis. Sí, yo también. No, mames, ¿no? No, y... Verga. Están ahí acá despacio. Sí, abuelo. Qué guerrera. Esto es una chinga. O sea, de verdad, esto está jodido. ¡Oh, qué dolor! ¡Ya mero, ya mero! ¡Venga, por qué duele tanto! ¡Ay, ya, por qué duele! ¡Venga, cómo duele los pies! Lo que más nos está jodiendo a todos son los mosquitos. Los mosquitos nos están tragando, se te meten a la boca, los respiran. Te dije que no te rascaras. Sí, me estoy topando con miles de insectos. En verdad, ya tengo ronchas en todo mi cuerpo. ¡Tenemos llenos los pies de hormigas! ¡Puta madre, chaval! ¿Cómo pica? No manchen, vean esto que me picó. O sea, acá arriba, acá arriba. Te ha picado una enorme también. ¿En serio? Sí, mira. Tienes un culo en el... Tengo un culo en la picadura. Hace rato vi un duende. No les voy a decir porque me van a decir que estoy loco. Luces, luces, chicos, a la derecha. No, 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 no. Ustedes han llegado desde muy lejos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es el corazón del mundo. De ustedes depende si lo conquistan o son expulsados de él. Para continuar el camino, debemos pedir permiso a esta tierra. Pero antes, debemos estar completos. Hola. 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 ¿Ustedes también vienen desde allá, desde donde estábamos nosotros? No, más lejos. No creo. Ustedes han llegado por caminos distintos. Acércate. ¿Qué esto es? ¿Peteviso? Acércate. Brenda será líder del equipo naranja. ¿Qué vamos a decir? Guti será el líder del equipo azul. Al final de su camino, les espera un refugio entre el mar y la selva. Ese será su hogar. Por ahora, van a poder descansar, protegido por el espíritu de los árboles. Vayan en paz consigo mismos. Gracias. 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 Conocí a una mujer. Liam Neeson puede ser muy... Guau, descalzas, valientes, ¿eh? Se van a caminar. ¡Qué gusto, muy bien! ¡Qué buena actitud! ¡Qué sonrisas, mi Fer! Guti, increíble. Todos tomen su lugar. Ahí, ahí, mi querido Guti. No, ya la dominas espectacular. Ahí. Ahí. Chile, ¿cómo estás? Fíjate que estoy mejor que nunca. Ya ni lobito, mi camejo. Me siento... ...por cuatro mil dólares. Y en la noche, pues los moscos se ponen salvajes, ¿eh? El precio de estas cervezas, tres mil y tres mil. Perfecto, dame cuatro. Para cada equipo. Gracias. Seis mil dólares nada más. También es muy importante cuando hagas tus necesidades y una enjuagada de boca, siempre viene bien. Muy bien, sí, sí. O sea, no vamos a tener mis apíos. Un papel y un enjuaguito. Y enjuague vocal, que no le caería nada mal a muchos de ustedes. Por tres mil dólares. Yo tengo en oferta. Y para cerrar, algo muy sencillo, la fritura. Ay, ahí sí. Con un precio de dos mil dólares. Es barato y se ve mucho. No empiezas. Viene con salsa y limón o algo así. Esto es resistir, ¿eh? Sí, el único. Es el de dos mil dólares. Y ya. Ustedes van a tener, ¿no? Podemos hacer lo que dice Osiris, güey, que ponemos los tapetes todos juntos. Recuerden que la decisión final la darán los líderes. Ellos son los que tomarán la decisión final. Nos trajeron fruta. ¿Puedes chupar? No, no me voy a cobrar porque un dolar, güey. Esta es la primera competencia por la supremacía. Tienen que traicionar a uno de su equipo. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Venga, Miki! ¡Sí! ¡Vamos! Señores, el día de hoy tienen un refugio. ¡Hay comida! ¡Ay, huele delicioso! No toquen nada. Quiero comer. Brenda, estás debilitando tu equipo. No seas una líder. Me tocó ser líder y te chingaste. Entonces no sabes ser líder. Dime a qué primaria fuiste para nunca llevar a mis hijos. Ustedes me dijeron que se habían portado bien y no fue así. Esta mañana pasó algo. Debido a esa falta, la multa será... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!